¡Venga, Luna! ¡Que vamos a despegar! ¡Allá vamos! ¡Hola! ¡Mira cómo huele el pez! ¡Venga, a la piscina! ¡Tenemos que llegar a la piscina! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no! ¡Dame un like si queréis que el pez llegue a la piscina! ¡Porque si no se va a morir! ¡Venga, like, like, like! ¡Venga, tres segundos! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Ha llegado gracias a vuestro like! ¡Venga, Luna! ¡Y ahora vamos a despegar a buscar otra piscina, chicos! ¡A ver, allá vamos! ¡Vale! ¡Venga, tira, tira! ¡No os pegáis este vídeo a ver si conseguimos llevar al pez volador al mar! ¡Oh, no! ¡Mira, Luna! En el capítulo anterior fuimos la piraña, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí, sí! Y teníamos que inundar un baño y todo eso. Y hoy, sereño, seremos el pez volador. Y tenemos que escapar de una casa y llegar al mar también, chicos. ¡Madre mía, este juego me encanta! Sí, sí. A ver, a ver. Vamos a ver qué pasa. Mira. Aquí está el pez volador. Y está acordándose de algo, chicos. ¿De qué será? ¡Ah, de cuando estaba con sus amigos jugando! ¡Ah, mira, sí! Ahí están Ananjín y el pez piraña y el pez globo. Pero ahora está solito. ¡Pobrecito! Bueno, pero yo creo que ahora tenemos que ayudarlo a escapar y a encontrar a sus amigos. Muy bien. Así que, chicos, darle un like si no lo habéis dado ya, si os gusta este juego. Y no olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? Venga, vamos allá. Luna, tenemos que ir por aquí, alrededor de la barrita esta, para no caernos, ¿eh? Sí, sí, porque el pez siempre tiene que estar con agua, porque si no, ¡pum! ¡La palma! ¡Apaz! Si no, se muere, chicos. Así que nada, si se rompe la pecera, también se muere. Claro. Porque mejor que no se rompa, ¿eh? Porque se queda sin agua, claro. ¡Uf! ¡Rozando el límite estrella! Eso ha sido justito, justito, chicos. Vamos, que ha sido una chorra que no veas. Anda, va, que esto ya está. A ver, ¿y ahora aquí qué pasa? ¿Esto? ¿Una caja? ¡Ay, sí! ¡Ay, pero no! Si se da un golpe y se rompe la pecera, malo, malo. No, no se va a romper, tú tranquila. Mira, ahora debes que te vas por el tobogán. ¡Chicos, adiós! ¡Venga más! ¡Ay, ahora qué! ¡Ay, ay, agua, ¿no? ¡Adiós! Se ha roto. ¡Ah! Ah, hemos caído. Pero ha caído, sí. Menos mal. Bueno, nada, pasa nada. ¿Y de aquí ahora qué? A ver. A ver, yo salto. Pero esto cómo se vuela. ¿Tú sabes cómo vuela esto? No, no, no tengo ni idea. A ver, es un pez volador. Se supone que tiene que volar, ¿no? Pero aquí está nadando, ¿eh? A ver, voy a tirar. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no. Venga, tenemos que practicar, chicos. Yo creo que es saltar y apretar la barra de espacio del teclado, ¿vale? Vale. Acordaros, ¿eh? Cuando estéis jugando vosotros, ¿veis? Así ya vuela un poco. ¡Ah! Saca las alas y vuela el pez volador, chicos. ¡Qué verdad! Así que ahora vamos a entrenarnos un poco aquí, en la piscinita esta, y luego saldremos a volar hasta las charcas que hay ahí, ¿lo veis? Vale. ¿Veis que hay charcas? Arribaremos los mares. Allí tenemos que ver las charcas que hay detrás. Ahí tiene bastante agua, ¿no? Para vivir el pececito. No lo sé, pero yo creo que el único sitio que hay agua es ahí. Se nos da perdáis, chicos. Vamos a ver. Venga, Estrella, ¿qué tú puedes? Yo creo que he entregado bastante, ¿o qué? Venga, vamos a quedar. Vamos aquí, un poquito por allá, un saltito para aquí. Venga, yo creo que ya tengo las patas calentitas de las teclas para darle caña al pececito. ¡Vamos, vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro, se ha dicho! ¡Claro, como volamos! ¡Claro! ¡Claro, vaya, vaya, vaya! ¡Oh! ¡No! Más alto, Estrella. ¡Más alto! ¡Que llego al charco! ¡Salta, salta! ¡No! ¡Ah, sí! Mira, ha llegado, chicos. ¡Ay, Dios mal! ¡Uf, mira, es mal! Ya pensaba que iba a aparecer. ¡Has muerto! No, no, estamos en un charco. Mira, ¿lo veis? Sí, pero hay que practicar más lo de volar, ¿eh? Bueno, bueno, estamos empezando a jugar. Es la primera vez que llegamos al pez morador. Por lo tanto, es complicado, ¿eh? Yo creo que de todos los peces, el más complicado es este. Y llevar, ¿vale, chicos? Así que paciencia. Venga, vamos a ir buscando por donde tenemos que tirar. Mira, ahí se ve algo en el fondo. Un trozo de pan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, te me quedo sin agua! ¡Uf! Menos mal que sabe rodar bien. ¡Venga, mira, mira! ¡A rodar, a rodar, a rodar! ¡Corre, roda! ¡Roda de alta! ¡Roda! ¡Roda! ¡Ay, te quedó aquí! ¡Ay, ay! ¡Uf, menos mal! ¡Parezco un cerdo dando vueltas en una charca! ¡Sí, sí, chicos! ¡Pepo pig! ¡Pepo pig! ¡Ay, ay, ay! A ver, va. A ver, mirad, tenemos que ir para... ¡Ay! Venga, Luna, llévalo tú un poco, va. ¿Yo? Venga, tienes que llévalo tú, vale. Va, venga, voy a probar, a ver. Seguro que a mí se me da mucho mejor que ti, Estrella. ¡Salta! ¡Ya voy, a volar! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¿Oye? ¿Has listado? Yo te digo yo que la Luna esta es una pro, ¿eh, chicos? Ah, es que hay que planear, Estrella. Venga, 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 ahora sáltale ahí. Porque todavía hay agua, ahora no voy a saltar. Yo creo que sigue de saltar, no. Todavía no, todavía no. Mira que tengo agua. ¡Venga, ahora! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡En ese sitio! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Para qué? ¡Ruena, Sardina! ¡Mira, mira, mira! ¡Caño un poquito más! ¡Se te mueren! ¡Madre mía, este pez, pobrecito! Le estamos pasando un poco de falta de aire siempre. Pero bueno, lo salvamos siempre, chicos. ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Qué mal lo ha pasado, Estrella! ¡Ay! Venga, derecha a la izquierda. ¡Oh, oh! ¡Ay! Pero ahí parece que se ve una puerta, ¿no? ¡Ah, pues salta por el agujero! ¡A ver si va a hacerla! ¡Salta! ¡Está muy alto! ¡No llego! ¡Venga, inténtala otra vez! ¡Madre mía, seguro que va por el otro lado! Bueno, tú, pero... Yo creo que hay que pasar por el agujero ese que hay ahí. ¡Venga, salta! ¡Venga, allá voy! ¡Ay! ¡Ahí va, casi! ¡Ah! ¡Venga, vuelve a intentar! ¡Oh, qué rabia! ¡A la tercera de la vencida, eh, chicos! ¡Venga, a ver si va a la luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Ahí va! ¡Vaya! Yo creo que a ver así, eh. Me acabo de tirar un coscorrón. Vamos a ver, chicos. Esto no puede salir una... ¡Dale! ¡A tope! Y pasa por el agujero, ¿vale? ¡Vale, va! ¡Dale! ¡Dale, pececito! ¡Dale! ¡Venga, venga! ¡Fuera que puedas volar! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¿Ves la puerta? ¡La compuerta! ¡No era por aquí! ¡Hay que abrir la puerta o algo, chicos! ¡Sí! ¡Ya te lo había dicho! ¡Oh! ¡No! ¡Pobre sardina! ¡No! ¡No me va a salir el... ¡Oh, es muerto! ¡Oh, es muerto! ¡No pasa nada! ¡Vaya! Entonces es por ahí a la derecha. ¡Ay! ¡Tírale por ahí, va! ¡A la derecha, a la derecha! Es que ya te había dicho yo. ¡Venga, salta! ¡A ver, venga! ¿Pero aquí hay otra compuerta? Sí, pero yo creo que ahí hay agua detrás, ¿no? ¡Venga, salta a ver que se vea! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí! Sí, 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 vale, vale, vale. Venga, pues tienes que saltar y caer ahí detrás, ¿vale? Ya he perfeccionado mi salto, Estrella. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya te veo, ya! ¿Te necesitas? Un nivel que no veas. ¡Sí! ¡Una pero, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora, venga, venga! ¡Ahora, sí! ¡Muy bien! Mira, esto es para guardar la partida. Aquí, cuando nos muramos, aparecemos aquí otra vez, chicos. ¡Pero cómo no me voy a morir nunca más! ¡Ya te veo, ya, que estás a tope! A ver, si no te hago caso, no me muero. ¡Venga, salta ahí! A ver, esto es fácil, ¿no? Detrás de la agua, sí. Vale, cojo carrerilla y... ¡Saltó! ¡Muy bien! Ah, esta era fácil. Está chupada, venga, chicos. A ver, ¿a qué? A ver, por aquí surco el mor... ¡Sí! ¡Arogar! ¡Arogar! ¡Rueda como una croqueta! ¡Corre! ¡Rueda croqueta! ¡Rueda, vaya croquetita! Pero vamos a ver. Ya lo veía todo negro. Croqueta de pescadito. ¡Venga, salta! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no he saltado bien! ¡No, no, no, no! Espera, espera, espera. ¿Qué pesa la barriga, Luna? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Saltó! ¡Mira, mira! ¡Uy, mira, mira! ¡Qué bueno, Estrella! ¡Mira, qué bueno! ¡No, es muy agua! ¡Me he emocionado volando! ¡Venga, rueda, pero qué tal! ¡Si llegas al agua! ¡Rueda, rueda, rueda! Pero si está lleno de verde, no veo nada. ¡Ay, Dios mío! Te muriste. ¡Oh, no! Vale, no pasa nada. ¡Venga! ¿Entonces para dónde voy? ¿Por dónde veníamos? ¡Ay, nos han puesto a dejar aquí! ¡No pasa nada! ¡Saltaremos atrás, venga! ¡Voy a saltar un rato! ¡Venga, me toca, Estrella! ¡Vamos a ir! Ahora voy a saltar ahí y me voy a ir, pero no tengo que caerme las cañas, porque se me caen las cañas. No, ahí no hay agua, ¿eh? Me muero, ¿eh? Sí, sí. ¡Venga, saltamos! ¡Venga! ¡Toma! Vale, ahora bien. ¡Me encanta este juego, eh! ¡Pero no te emociones volando! ¡Salta! ¡Venga, hasta aquí! Vale. ¿Y ahora qué? ¿Para allá, no? Tú tira para allá, porque para el otro lado está todo lleno de cañas. ¿Y ahora qué será? ¿Izquierda o recto? Ay, ay, ay. ¿Izquierda, no? ¿Izquierda? No sé. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, no sabe. ¿Pero hay agua, no? Bueno, pues si hay agua, no pasa nada. Uy, de ahí se acaba el agua. Venga, voy a comer perrilla. No sé qué va a pasar, pero voy a saltar como un loco, como una loca. ¡Allá vamos! ¡No! ¡Oh, fuera, fuera, fuera! ¡Madre mía, qué mal, volando estrella! ¡Croqueta, croqueta, croqueta! ¡Croqueta, no! ¡Croqueta por ahí no va bien, croqueta! No, no, croqueta, se va a morir la croqueta. ¡Croqueta, pedecito! Ahora sí que voy a llegar. Mirad, chicos. ¡Croqueta seca! Tenéis que darle al espacio, ¿vale? Al teclado. Saltar y espaciar. ¡Pum! ¡Ay, vuela, vuela! ¡Vuela, surca el cielo! ¡Mira, ahí está la manchita! ¡Muy bien! Y aquí está lo de la... El guardado, chicos. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? Ahí tiene que haber un lago, hombre. Tiene que haber algo. ¿Voy? Venga, tira. ¡Salta tu pues volando! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Y ahí también, ahí al fondo, ¿lo veis? ¡Uf! ¡Venga, que me salió el resto de cabeza! ¡Venga, venga, venga! ¡Está picado el árbol, el árbol! ¡Aaah! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Aaah! Claro, si estás mucho rato volando también te mueres. ¡Aaah! ¡Es que quiera la charca esa! ¡Si no nos morimos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esa charca está un poco lejos, eh! ¿Ah, sí? Es que está complicado esto. No te creas tú que es fácil, eh. ¡Ah! ¿Y para pillarle el truco? ¡Cuidado, eh! ¡Es el truco del almendruco! ¡El truco del pececito volador, chicos! ¡Mmm! ¡Venga, ahora! ¡A la piscina, eh! ¡Venga, allá voy! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Aguanta el respiración! ¡Aguanta! ¡Ya, va, va, va! ¡Corre! ¡Croqueta, croqueta, 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 croqueta! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué manera de sufrir! ¡Uy! ¡Pobre pez, eh! ¡Está más pesado! ¡Uf! ¡Por sí, también lo estoy! ¡Venga, salta! ¡Venga, ya! ¡Otra vez! ¡Vámonos, venga! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Avele! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Venga, chicos! ¡Venga, otra vez! ¡Ah! ¡Salta! ¡Venga! ¡Venga, aquí! ¡Ah! ¡Pero aquí no lo sabremos hacer! ¡Venga, aquí es fácil! ¡A la piscina, va! ¡Venga, de aquí a la piscina! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Ay, que me paso! ¡Ay, que me paso! ¡Toma! ¿Has visto? ¡Ha hecho una pirueta, chicos! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Respira, agua! ¡Venga, respira, respira, agua! ¡Llénate de agua! ¡Salta! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí bajas en picado, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Me está quedando sin agua! ¡Sin agua! ¡No, no, no! ¿Quieres coger el pan? ¡No! ¡Cachos! Me dice que querías coger el pan y que había disfrutado. Es que lo he visto por ahí y digo ¡Anda, mira! Eso seguro que igual me da oxígeno. ¡Venga! ¡Me toca! ¡Hala voy! ¡Puedo directa! Pero, estrella, no vas a llegar. ¿Qué no? ¿Qué te juegas? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, chicos, como cae estrella. ¡Corre, corre, que te mueres! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Eso ha sido un super salto. ¡Uf! Del pez, ¿eh? ¿Has visto? ¡Uf! ¡Madre mía! Super salto que tengo pez uno. ¡Uf! ¿Sería, no? Sí, sí, estoy sudando, estrella. Estoy sudando. Venga, no pasa nada. Ya estamos aquí. Y aquí saltaremos, hombre. Allí. ¡A la tercera! ¡Talquitas, mini! ¡Venga, que llego! ¡Talquita, tranquita! ¡Que llego, que llego, que llego! ¡Que llego, que llego! ¡No llego, que llego! ¡No llego, no llego, que llego! ¡Vaja, va! ¡No llego! ¡Vaja! ¡Core, corre, corre! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Ah, sí! ¡Hemos llegado! ¡Vamos mal! Este ya estaba muerto. ¿Y ahora qué? Espérate un poco, déjalo respirar. ¡Ay! Yo también respiraré un poco. ¡Venga, ahí, ahí hay tu charco! ¡No, ya me llego! ¡Ya! ¿Qué charco? ¿Es oberde? ¿Te quiero poner eso de verde? Yo creo que tenemos que llegar No, ahí había un bebedero de caballos No sé si lo has visto Ahora lo veremos Tenemos que llegar al bebedero de caballos que hay ahí Y de ahí pasa a otro sitio Venga, va ¿Estamos aquí otra vez? Me lo puedo creer Ah, no, vale, estamos bien, estamos bien Venga, vamos ¿Y por aquí? Entra, tira, tira ¿Sí? ¿Ahí hay un chorro de agua? Sí, se vea que igual nos impulsa y nos lleva a otro sitio, chicos Corre, corre, corre ¡Cira, dispara! ¿No ha tragado agua? ¿Ha tragado agua? No ha tragado agua No ha tragado agua Por ahí tampoco es Venga, pues era por el otro lado, ¿no? Venga, ya rabia Venga, por la piscinita, ¿eh? Vamos allá A la piscinita Pero es que la piscinita es muy pequeñita ¡Yiii! ¡Tiene una soltar! ¡Corre, corre! ¡Cira, cira, 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 cira! Muy bien, muy bien ¿Ha visto qué picanza? Venga, y ahora a la otra, ahí A ver, vamos Uy, eso es muy pequeño ¡Que llego, que llego, que llego, que llego! ¡Baja, baja! ¡Sí! ¡Ay, menos mal! Uf, esto es complicadísimo, chicos ¡Madre mía! Y ahora, ¿vuelvo a soltar? Estamos pillando el truco ¡Mira, mira, mira! Aquí está la charca Ahí estamos Mira, ya se ve un poblado y todo Sí, sí, estamos llegando a algún sitio No sé dónde Pero a algún sitio ¡Vamos! ¡Vuela! ¡No! ¡No! ¡Me he quedado ahí! ¿Pero por qué no has volado? ¿Por qué no? Le he pegado a la tecla que tocaba ¡No puede ser! ¡No! ¡Venga! ¡Buah! ¡He llegado, he llegado! ¡Oh! Mira, ya estaba yo preparando ahí Para hacer pescadito frito ¡Qué salvado, chicos! No pasa nada Pues vamos A ver ¡Cogemos cada vez! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Venga, a otra charca, chicos! ¡Venga, venga, que vas bien! ¡Venga, pececito! ¡Ánimos, que tú puedes! Un poquito más Un poquito más Baja, baja, baja ya, baja ya ¡Baja ya! ¡Uy! ¡Y ahora ya voy a otra charca! ¡Venga! ¡Mira, ahí está lo de la guarda! ¡Lo tenemos que llevar ahí, chicos! ¡Venga! ¡Venga, a ver si llego! ¡Sí, oye, sí! ¡Venga, aquí ya lo tienes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que ya lo hemos pillado el truco, ¿eh? ¡Uy, uy! No sé yo, ¿eh? Aquí estamos padeciendo ¡Me encanta esto, ¿eh? ¿Ahora qué, chicos? A ver Aquí tenemos que llegar al mar, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¡No, de mí! Vamos a ir tirando por aquí, por aquí, por aquí Aquí hay un río O sea que el mar puede estar más cerca ya ¡Oh, qué bien! ¡Qué tranquilidad en el agua! ¡Venga, una tubería! ¡Oh, oh! No sé por aquí al lado ¡Wow! ¡Oh! ¡El tobogán! A ver, ¿dónde vas? Esto es ¿Dónde estás? No lo sé ¿Una casa? ¡Ah, mira, ahí hay algo! Hay una conchita de esa, sí Tenemos que llegar a la conchita, chicos Venga, vamos a ver si lo podemos Si, es que ya está ahí Es que hay que ir por ahí Sí, sí, venga A ver, salta ¡Venga, ahí está! ¡Oh, no! Venga, Luna, te toca ¡Oh, qué salto más torpe, estrella! No pasa nada, no pasa nada Es que... No te creas tú que es fácil esto, ¿eh? ¡No! Es complicado, complicado Has hecho lo más difícil y lo más fácil, no Bueno, bueno Venga, te toca ¿Dónde aparece? ¿Hemos visto la conchita? ¿No podemos aparecer ahí? No lo sé A ver, reaparecer Venga, dale ¿Qué pasa? A ver, que tengo que apretar aquí Muy bien, has apretado la conchita Muy bien, muy bien Venga, venga, perfecto Vale, pues de aquí ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde tienes que saltar? Allá hay agua, ¿no? No, no, no Mira, mira, yo he visto una cosa Ahí no hay nada Yo creo que tienes que saltar Al recto, ¿lo ves? ¿Qué hay un toldo? Oh, sí, porque además al final Tiene que ser una conchita Venga, se ha que coge carrillita Y a volar, y a volar ¡Salta! Uy, que me doy Espera, que estoy poniendo nerviosa Venga, allá voy a volar Venga, muy bien Uf, eso está muy lejos, ¿eh, Luna? Yo eso lo veo muy difícil Venga, otra vez Uf, pero es que no voy a llegar Yo creo que sí, tienes que ser por ahí Porque ahí está la concha Venga, vuela Venga, vamos, vamos, vamos Es que sí, nada más mejor Vamos más rápido Ahora sí Venga, venga, venga Estoy adelantando Sí, 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 sí ¿Qué haces? Venga, venga, venga ¿Dónde te pasas? ¡No, no, no, no! ¡No! Venga, cada tercero ¿Cómo puede ser? ¡Ahora, madre mía! Empezamos bien Venga, eres emocionado ya A ver, salta ahí Venga, soy una sardina voladora Que voy cercando al cielo Mirar todos como vuelo Mira, mira, mira Venga, venga, venga Venga, venga, venga Sí, sí, sí ¡Baja, venga, venga! Uy, me quedaban dos segundos, ¿eh? Eso ha sido un salto brutal Chicos, mira, qué feliz estás Qué distancia han hecho, ¿eh? Muy bien ¿Y aquí no veo la panchita? Sí, sí, la has cogido Ah, vale En suerte, si me muero aparezco aquí, ¿no? Sí, ahora ya se muero aquí Muy bien Así que nada, ahora tenéis que ir A buscar más agua ¿Dónde hay más agua, chicos? A ver, vamos a mirar por aquí Vamos a mirar por allá A ver, allá voy Voy, mira, mira, ahí Muy bien, muy bien Dale, dale, dale Encima de ese toldo se ha hecho ya agua ¿Y ahí puedo estar yo? ¿Por qué vivo en agua? A ver, toma Digo yo que aquí he vivido mucho, ¿no? Sí Ah, pues venga, al otro toldo Ahora sí hay Muy bien, muy bien, muy bien Arriba Y baja, baja, baja Muy bien Olé Estás hecha una pro, pero que no veas Toma ya, toma ya Venga Vamos a animar a Luna Luna, Luna, salta, Luna ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué me pasó, qué me pasó! ¡Uy, al dentro, ahí, al otro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! ¡Y otra concha, chicos! ¡Hola! ¡Madre mía, qué pro! ¡Eres una hacker, Luna! Mira cómo vuelo Mira cómo vuelo Es la gata boradora en forma de pez, chicos Venga, voy a coger carrería Ya, ya voy No sé a dónde voy Pero voy a intentarlo ¡Salta! ¡Allá voy! ¡Muy bien! ¡Ese es un palo! ¡Cuidado! Venga, rueda, 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 rueda ¡Es arco! Sí Ah, menos mal Pero bueno, ¿cuántos toldos y cuántas idadas hay aquí? No sé, pero mira, ahí está la otra concha ¿Tienes que...? Ah, vale Venga, salta No, parece una distancia muy lejana Vamos a probar No te caes Venga, muevo las alas Hago un poco de ejercicio Cojo agua ¡Yi! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Ay, que me he quedado un poco de lado! ¡Ay, ahora, ahora! Ya está, ya está, vale Oye, pues qué bien, ¿no? Sí, sí, no lo he pasado, ¿eh? Esto es una pasada, chicos Oye, qué guay, además los gráficos son súper chulos Sí, sí A ver, chicos, venga Tenemos que ir ahí donde pone Jarrington Market Sí Pero ahí no se ve ningún toldo ni nada, ¿no? No, tú salta, a ver dónde sabes ¡Ay, ay, ay! ¡Salta! Venga, vamos a probar ¡Rueda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tú metes ahí! Vale, pa' Me tiro y ruedo, me tiro y rueda ¿No estás? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Uy, ya estás con los otros pescados congelados ¡Ay, Dios! Pero esto no tiene agua Mira, ahí está la concha, ¿las has visto? Ahí, ahí, ahí tienes que ir rodando ¿No voy a llegar? ¡Rueda, rueda! Pero aquí hay agua O no voy a morir por encima de los otros pescados hasta la concha. Madre mía, eso te lo dejo a ti, Estrella. Venga, vale, vale, me toca. Te quiso derrobar con tu barriga. ¡A la van, chicas! ¡A la van, a la van! ¡A la van, a la van! ¡A la van, a la van! ¡Cuidado! Muy bien. Venga, ya la van. Venga, va. Rueda, rueda, rueda. ¿Pero para allá? Sí, 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 voy, voy, voy. Rodando, rodando, voy. Como una croqueta de pescados. Corre, corre. Venga, venga, venga. Que ya llego, ya llego. Hola, hermanitos, ¿qué tal? Se están todos de hambre, ¿no? Corre, corre, que te vas a quedar ahí como nosotros. No, 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 a ver si llego. Venga, que ya estoy. Venga, que ya estoy. Que ya estoy. La coronita está. Muy bien, la conchita. Oh, mamá. Esto es un cubo. Estamos dentro de un cubo de fregar, chicos. Anda. ¿Y ahora qué? A ver. ¿Estás seguro o qué? No, no creo, ¿no? Ah, sí, sí, mira, mira, mira. Nos movemos con el cubo, chicos. Mientras no venga con la fregona. No, espero que no. O que no nos peguen una patada. O que no te caigas tú del cubo. Ay, ay, ay. Mira, mira, hay gente por ahí. Tenemos que esquivar a la gente y los obstáculos y llegaremos no sé dónde. ¿Ves sigilosamente? Sí, sí, yo. No soy un pez que voy en un cubo, ¿eh? Señores, tranquilos. Y que está movido por un gato. Jiji. Eso, eso. ¿Te ha dicho uno por ahí que hay un pez en un cubo? ¡Cállate, estrella! Ay, ay, qué malo oído, perdón. ¡Bocazas, que eres una bocaza! No, 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 yo no soy, eh. Ha sido el menor este que hay aquí que ha hablado. Ah, vale, perdón, eh. No, 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 hasta luego. Yo creo que no he engañado, eh. Ay, sí, vamos. Mira, mira, ya viene una por ti, ya viene una por ti. No, 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 no estoy, eh, no estoy. Mira, voy por aquí, voy por aquí. Y yo creo que aquí ya, mira, ahí abajo se ve algo. Detrás de los pimientos o los tomates, o los tomates o los pimientos. Tomates parece. Tomates, venga. Vamos a ir por aquí. ¡Ay, ay, ay, no! Uf, la culona esa nos ha pegado una patada. Ay, oye, no nos pegues patada. Oye, que estamos aquí, eh. ¿Qué tal vez que somos un pez en todo un cubo de fragar? Venga, aquí ya estamos. Yo creo que tenemos que ir por ahí por donde está ese hombre bebiendo. Mira, aquí hay unas escaleras. Por aquí abajo. Sí, pero nos podemos poner en su botella. Y ahí está la concha, ¿lo ves? Así. Mira, vamos a bajar. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! No llegará, no llegará. Me ha tirado. Me ha tirado esa mujer. ¡Ah! ¡Grande! Por no decir otra cosa. ¡Má! ¡Ah! ¡Qué rabia! Venga, va. Venga, no pasa nada. Ahora tenemos que llegar. A ver si aparecemos donde estábamos en la escalera, ¿no? Aquí. Muy bien. Ahí, 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 ahí. Uf. ¿Y ahora qué? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí hay agua. Aquí hay agua, chicos. A ver, salta. ¿Salto? Sí, salta. Salto. Muy bien. ¿Ha llegado? Sí, vale. Ah, normal. ¿Y ahora aquí qué? Ay. ¿Dónde voy aquí? A ver, pues sabe que me asome. Aquí hay agua, ¿no? No, no se me tiene una conchita. Ah, un momento. Ahí hay un pozo, chicos, ¿lo ves? Madre mía. Un vasito de agua, un cubito, algo. Yo creo que tengo que tirarme de cabeza al pozo. ¿Qué dices? Ahí voy. Venga, yo creo que ahora ya llegamos al pozo y por ahí saldremos al mar o algo, ¿no? Ay. Ay. No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a intentar, chicos. Quiero muchos ánimos desde casa. Sí. Sí. Ánimos. Ánimos, estrella. Venga, estrella. Estrella. Ay. Venga, estrella. Ah. Vas bien. Vas mal. Vas mal. Vas mal. Sí. Ah, ¿vas bien? Ya está. ¿Y ahora qué? ¡Toma! Hemos llegado al pozo. Bueno, y de aquí más. Toma. Y de aquí vamos a otro sitio, ¿no? Vale. Fin finalizado, chicos. ¡Olé! Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, nos hemos pasado el pez volador en nivel 1. Y ahora tenemos que ir o bien al nivel 2 o bien aquí al pez. ¿Al pez volador? Al lobo. Oye, probamos un poco el pez volador. A ver de qué va o qué. De nuevo, Ali. Bueno, pues chicos, eso será en el próximo capítulo. No os lo perdáis. No os lo perdáis. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con vuestros amigos. Hasta el próximo vídeo. Mirad, viajes en las alturas. ¡Uh! ¡Promete, promete! ¡Promete, promete!